Ahí Otro aquí Bueno, aquí se está fundiendo Me da mucho gusto Ver que este trabajo Se está haciendo Miren que son Muchas las personas que van para el río Porque como dijimos Aún hay energía eléctrica Ya se está fundiendo casi la mitad Y pues aquí hay un grupo De muchachos Aquí hay ocho arriba Pasando mezcla Con todos los albañiles Y allá abajo Pues hay como unos Doce más Encargándose de hacer la mezcla ¿Quieres fresco? ¿Quieres fresco? El esposo ya quiere fresco Ah, que ahí está Allá ¿Qué le parece a mí? ¿Te inventas? No se inventa No se inventa No, que esto es real Es normal Es normal Es para que no quede aire adentro del concreto Y compacte bien Ya cuando uno rastrea Ya compacta Por un momento dijimos Que no se iba a poder fundir hoy Porque no encontramos la máquina Pero lo que hicimos Mejor ocupar más personal Y hacerlo manual Y pues Estamos aquí hoy Haciéndolo con las personas Va Sergio Que ayuda mucho Fundir primero la viga Agarra estabilidad Ya cuando se funde esto Pues ya hay de donde Hacer fuerza Por la macicel Para de que Ya de que animado Agarra más macicel Porque aquí ni se mueve nada Está bien sólido Yo pienso que de aquí a A mediodía Ya van Van casa Ya avanzamos Primero Si Lo que pasa es que Habiendo bastantes manos Avanza bastante Creo que la mitad Ya casi Está Pero comenzando Desde las 5 de la mañana Estamos aquí Yo como las 4 de la mañana Me desperté tal vez de los nervios No dormiste casi Es que vos todavía tenías que venir a poner la manguera Para pelear y para pelear Y para poner esas cajitas Para la energía Ajá Estabas como cuando alguien se casa O así nervioso Sabes por qué Pero a mí Como que la responsabilidad Me hace a mí No son los nervios No sé yo A la vez que te vas a hacer esto Esa es la Como responsabilidad Y en él Que quede bien todo Claro Tengo un gran compromiso ¿Verdad? Sí porque vos Lo que estoy viendo Es que casi toda la arena Se va a ir aquí Ya a la mitad Imagínese Va que pesorón Va aquí arriba Toda la camionada De arena Vamos a ver Se van 45 Más 20 55 65 Bolsas de semej Más Los Como 20 Quintales de hierro Que pesorón Más el pesor De nosotros Hombre Que capacidad Y la tabla Siempre La tabla Es pesada Sí De 10 pies La tabla Más la tabla 30 De ancho Imagínese ¿Van qué? 5 docenas ¿Van? Más 6 4 Si pues 6 Más Las que pusiste En la viga Como 7 Sí Oigo 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 ¿Qué va a hacer el arroz blanco? Un arroz, sí. El arroz porque como Florín me está ayudando ahí a mirar la carne que está friñendo, yo voy a poner el arroz aquí en el juego, porque yo no sé juntar los huevos, pero mucho calor. Ya dos feos juntos en la misma hornilla. Hasta hoy se está ocupando esta estufa. Casi no la ocupo. Pero mira, llegó el día. Es que la ocupamos solo cuando venimos a almorzar aquí. Andamos en cocesa, venimos a cocinar algo de comer aquí. Y volvemos a hacer la carne aquí. ¿Y qué van a hacer con la tortilla? Casi que... No me acuerdo de eso. Casi que encargué tortilla. Nada más. Sí, porque no da tiempo. No da tiempo de tortear. Y hay bastante gente también. Sí, porque si en la última hora ya no le venden aún. Lo que estoy pensando es en qué voy a hacer esto. Más que a ver, mandí a ver allá tal vez. Como yo vi que allá en una casa había luz. donde venden hielo. Ojalá lo quisiera que haya luz. No sé qué voy a hacer porque no hay... No hay nada. No hay agua pura. También, María, el de Doña... El de la María venden hielo. Y ahí hay luz. O sea, que hay. Entonces, quedó una línea ahí en la central. Ahí yo no estaba dando cuenta. Pero solo en la orilla. Todo ahí para allá. De ahí todo. Además, no hay. Yo imagino que ahí hay. Ojalá. Ojalá que me costigan. Sí, porque fresco, sin hielo, no. No tiene sentido. No, no sé si. Todo caliente. Es mejor hacer café. Más rico, si quieres. Caliente. Sí, como nos dio el ciervo aquel día. A mediodía. Chaquecito caliente. Ciervo. Va a querer café caliente hoy. Ahí está, miren. Ahí está trabajando el ciervo. ¿Qué? Va a querer café porque yumbo no hay. Hoy solo. No, se hace fresco, pero sin hielo, porque no hay energía. Ahí está el ciervo pasando mezcla. Mira, anda sudado. También te andas trabajando. Sí, estoy ayudando allá en la parte de arriba. Voy a ir a grabar acá. Para dejar el recuerdo de cuando se fundió esta terraza. La verdad que eso es como cuando se empaja a un rancho. De hoja, de manaco a flores. Ah, sí. Qué alegría porque hay un montón de hombres trabajando. Y el rancho bien fresco. Ajá, y todas las mujeres haciendo la comida para que coman los trabajadores. Haciendo de ahí en Navarro, ahí en Navarro. Ah, bueno. A ver si me alcanzan cuántos libros. Tanto, ya sí. Porque ahí tiene que subir, va a la esponja. Sí, sube. El arroz abunda. Se hace más. Sí, va a tener que alcanzar hasta para la familia. Ahorita para hacer un empajo de esos ranchos. Antes, 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 qué bonito era que las personas llegaban, acudían, verdad, solo por la comida. Ahora hay que empagar. Aunque se pongan mochito y se lloraron. Ay, se les atiende como rey. Ah, pero en un empajo se termina en cuestión de horas. Como unas dos horas y ya lo tienen terminado. Es que... Pero lo que pasa es que hoy casi ya no se mira ya. Ya claro, el que hacen a su casa de hojas. Ay, pero qué ricos son los... Yo, yo tengo así mi ranchito que... Ay, Dios. La quisiera que nunca se terminara esa hoja. Bien fresco se siente. Aunque uno esté cocinando, esté ahí tranquila, se siente. Bueno, él ya terminaba. Ya hicieron la primera mitad, ahorita. Hacer su descansito, ahorita les vamos a dar algo de tomar. Y pues después de esto que tienen ahí, falta uno más. Hay que hacer otro igual. ¿Otro? Aparte de esto. Ajá. Ay. O sea que a tiempo va a salir la comida. Sí.